¿Por qué no me dan la mp40 o la fama? A ver si salimos de también las rápido Porque eso es lo único que a mí me interesa, después a mí no me interesa más nada La fama está ahí ¿Eh? ¿Cómo? Las famas, ahí Si loco Muy duro las famas Si creo que no sirve, que no dañan, yo no sé qué fue lo que pasó No 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 No, no No, no 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 ¡Vamos! ¡Deja de estar mamando huevos! ¿Qué tú pides, loco? Lo único que me dan son vainas, loco, de estupideces, de la burla. Sí, a la maldita MP4 y mamá ñema. Es que, es que yo no te puedo creer. Dame la MP4, la fama, si no me acuerdo. Coño, loco, este juego si es... Bullshit, más bullshit. Como que yo quiero camuflaje, como que con los camuflaje se mata. ¿Qué estás? Sí, mi madre. La careta que te... ¡Las famas! ¡Las famas! Dímelo. ¡Loco! ¡Me dieron las famas! ¡Me dieron las famas! No era lo que estaba pidiendo Si men, por fin me dan algo bueno De estos malditos supply drogas Diablo, me falta el MP40 ahora Es más siquiera no me la den, mamense un huevo Total, yo con las famas tengo Ya, me puedo acostar Me puedo acostar más o menos tranquilo Me puedo acostar más o menos tranquilo Me puedo acostar más o menos tranquilo Porque ya tengo las famas Ya no me importa nada En el juego, obviamente Mira, me di en el color nuevo ese también No lo puedo creer Dos colores para un sniper que yo ni siquiera uso Yo no sé para qué yo Why? They give me camu Para esa mierda Storm Mira, me lo dieron para el vaina también LOL LOL A ver si me saco una nuclear con las famas Pero no hoy Hoy no estoy de anime Solo ni de anime Lo cuando nos lleve Eso es mi punto, bro Yo no voy a sentar Me lo dieron Y ya está Y ya está ¿Dónde hay un hijo Es una noche La noche Dense que les dieron ¿Cara? Oiga, es un hijo le dieron la pata de cabra ay que me falta el traje morado de de vaina el traje morado de robo que me falta tal vez me lo darían si yo ese tenia lo vaina pero lo gate ahora asi que ni es que no me puedo precipitar no se que pase de aquí a dos meses loco te iba a decir que estas invitado para mi boda pero estás invitado obviamente pero es que no se que pase de aquí a dos meses loco yo no se si esta mujer le da el teque teque o que diablo te lo juro osea con toda esta mierda que esta pasando ahora loco oyeme yo no se porque yo tengo la mala suerte tan grande del mundo yo trato de no hacer nada porque se que se esta acercando mi fecha siempre algo pasa loco por mas que yo quiera evitarlo algo pasa por que osea por que osea por que por que tu puedes explicarme eso ah tranquilo ahora tranquilo me lo paso osea por que siempre por que desde que entré teme yo dije ya nada mas quedan dos meses dos meses se me van a ir a mi en nada y mira mira lo que pasa no puedo creerlo osea b no lo v v v i'm gonna have to order up some new stock been hearing great stockpile too many of these people take notice dangerous people ok, keep decrypting, let's do this me di en el bottle fly knife, yo tengo uno en vida real uno no, yo tengo tres en vida real oh mira exactamente tres en noventa vamos, ultima tanda de suminitros raro a ver que no dan here we go all sales final no 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 there you go Y ahí viene el Ape. Ape, 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 ape. Ape, ape, ape. 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 Ape. Ape, 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 ape. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.